Se van a acordar Las seis veces he cruzado Y gracias a mi zancuda Aquí sigo de este lado Yo doy lo que soy Y aunque nunca me he rajado Y hoy que el viejo me ha dejado Aquí seguimos llorando Mi Texmeluca Pueblo donde yo he nacido Hay quien es un hijo mío Eso es Noel por quien yo vivo Yo soy de rancho Y aunque no soy ganadero Bien presente aquí lo llevo La humildad viene primero Y un saludo a mis camaradas Que nunca me han dejado Saludo a Miguel A Rogelio y Eliseo Marisol aquí los llevo Son muy bellos los recuerdos Me gusta fumar Pura yesta de la buena Y el recuerdo allá en la sierra De matitas están llenas Los voy a dejar Pero solo por un rato Reciban un gran saludo De su compa el Oaxaco Mi nombre es Noel Mi nombre es Noel Y Pérez mi apellido Ahora sí ya me despido Y les dejo mi corrido En 1911 les voy a explicar Muy bien Mataron a dos hermanos Y a un primo hermano También También ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video